Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía una familia conformada por tres integrantes. Mónica era la madre, Frederick el padre y Lila su pequeña hija de 7 años. Lila era una niña caprichosa y sus padres le daban todo lo que quería. Un día se anunció en el pueblo que había una venta de garage. Ahí fue cuando Lila le dijo a sus padres que quería ir ahí. Sus padres aceptaron. A la mañana siguiente, Lila, Mónica y Frederick fueron a la venta de garage. Una vez ahí, Lila vio una muñeca. Ella encantada le dijo a sus padres que la querían. Frederick le dijo a la vendedora que le ofrecía 10 dólares por ella. Él pensó que no aceptaría ese precio ya que la muñeca parecía una reliquia muy valiosa. Inesperadamente, ella aceptó. Parecía muy asustada y ansiosa. Al final, Mónica y Frederick regresaron a casa junto con Lila. Lila parecía estar encantada con su nueva muñeca. Incluso aunque no tuviera un brazo, ella era muy hermosa. Pero luego pasó un tiempo y Lila se olvidó de ella abandonándolo. Una noche, Lila le dijo a su madre antes de acostarse que tenía mucho miedo. Su madre con cariño le dijo que no ocurriría nada y que ella la estaría cuidando desde su habitación. A medianoche, se escucharon unos pasos. Lila despertó y escuchó una voz chillona que decía Uno, dos, tres escalones, cuatro, cinco, seis escalones. Mientras escuchaban los pasos como si alguien subiese las escaleras. A la mañana siguiente, la madre de Lila gritó al ver el cuerpo de su hija destrozado y sin un brazo. Pues justo al lado de ella, se encontraba la muñeca con el brazo de Lila como repuesto del suyo. La, la, la. Gracias.